¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital, este es el resumen de las noticias. José Miguel Castro se negó a responder interrogatorio de congresistas. Legisladores de la Comisión de Defensa del Consumidor acudieron al penal Miguel Castro Castro, donde el exgerente municipal cumple prisión preventiva. El exfuncionario se acogió al derecho al silencio. El gobierno no ha planteado ninguna cuestión de confianza. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, reiteró que esperan que haya un debate, no un archivamiento exprés de la reforma y que están abiertos a dialogar con el Congreso. Jenny Vilcatoma denunció que su programa sin corrupción fue suspendido por Daniel Salaberry. La parlamentaria de Fuerza Popular denunció que su programa fue suspendido de forma arbitraria por el presidente del Congreso poco antes de su emisión. Agregó que esta decisión muestra una falta de compromiso en la lucha contra la corrupción. Mesa directiva del Congreso deja sin efecto concurso público para cubrir 209 plazas. Este concurso había sido anunciado hace unos días por el titular del Parlamento, Daniel Salaberry. Ahora, la oficialía mayor indica que un acuerdo firmado la tarde del miércoles deja sin efecto la búsqueda de personal calificado. Y en Chiclayo, una mujer podría perder la vista tras ser atacada por delincuentes. Sujetos rociaron gasolina en el rostro de la mujer cuando esta los descubrió robando en su negocio ubicado en el distrito de Montsefú. Estos sujetos ingresaron a la panadería de la víctima identificada como Marlene Puyume, de 42 años y tras atacarla le robaron 550 soles. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda que si te gustó este video comenta y no te olvides compartir a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en YouTube.